¿Qué es la calificación energética? Seguro que has oído hablar de ella, pero ¿qué es y para qué sirve exactamente? La calificación energética es un valor que mide lo eficiente que es tu casa desde el punto de vista energético. Esta calificación es similar a la de los electrodomésticos. Cuanto más cercano a la A, mejor y más eficiente será la vivienda. Desde Vía Célere te contamos qué mejoras hacemos en el edificio y en la vivienda y cuáles son las ventajas que tienes al adquirir una vivienda con calificación energética A. ¿Cómo conseguimos la reducción de demanda energética del edificio y alcanzamos la calificación energética A? Primero, mediante la mejora de la envolvente térmica, aumentando el aislamiento de la fachada, mejorando el aislamiento de cubierta y la separación con zonas comunes, incorporando carpinterías con rotura de puente térmico, colocando vidrios bajo emisivos con cámara de aire. Y con esto se consigue un mayor aislamiento térmico. Segundo, mediante la instalación de un sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor, que permite ventilar la vivienda de forma controlada. Con este sistema instalado en la vivienda, en invierno se transferirá el calor del aire interior para calentar el aire limpio que entra en la vivienda. Y en verano, refrescará de manera gratuita el interior de la vivienda, cuando detecte que la temperatura ambiente exterior es inferior. Con este sistema se consigue La mejora del aislamiento acústico en la vivienda, al no ser necesario mantener las ventanas abiertas para una correcta ventilación, evita la acumulación de olores y gases tóxicos, evita la aparición de corrientes de aire molestas, así como la aparición de mohos y condensaciones en el interior de la vivienda. Tercero, mediante la instalación de energía geotérmica. En invierno, la bomba de calor geotérmica puede extraer calor del suelo y transferirlo a tu casa. En verano, la bomba de calor geotérmica extrae calor de tu casa y lo transfiere al terreno. A través de unas ondas geotérmicas se conduce dicha energía para su aprovechamiento y poder climatizar a través del suelo radiante refrescante, así como producir el agua caliente sanitaria. Con esta instalación se consigue liberación de espacio en la vivienda al eliminar la caldera individual, la eliminación de costes de suministro de gas y mantenimiento de caldera, la eliminación de la instalación y mantenimiento de paneles solares y equipos de aire acondicionado. Cuarto, mediante la instalación de suelo radiante y refrescante y agua caliente sanitaria. Este sistema trabaja a temperaturas moderadas, favoreciendo el incremento del rendimiento del sistema de producción centralizado con bomba de calor geotérmica. En invierno produce calefacción por suelo radiante y en verano refrigeración por suelo refrescante. Con esta instalación se consigue liberación de espacio en la vivienda al eliminar radiadores por tratarse de un sistema invisible, misma sensación de confort que con un sistema convencional a menor temperatura ambiente, mayor sensación de confort al repartirse el calor de forma uniforme desde el suelo de cada estancia. ¿Qué beneficios conseguimos con la calificación energética A? Reducimos la demanda energética del edificio, disminución del consumo energético, disminución de emisiones de CO2, conseguimos un aire de mejor calidad y tenemos un ahorro energético estimado de hasta el 89% en el consumo de calefacción, refrigeración y ACS, que se traduce en un ahorro económico equivalente a unos 1.324 euros al año, tomando como referencia una vivienda con calificación energética EFE. En Vía Célere apostamos por la innovación e implantación de sistemas cada vez más eficientes. De esta forma conseguimos edificios más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente. Por esto, nuestras nuevas promociones cuentan con calificación energética A. Vive la experiencia. Vía Célere. 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 Vía Célere.